¡Hola, Lloritas! Ya estamos en un nuevo vídeo, pero antes de empezar quiero darle las gracias a Alex por haberme hecho este precioso dibujo, que ahí lo tengo colgadito, me encantó. Y nada, lo he dicho que muchísimas gracias por el esfuerzo que no tenías por qué y te salió genial. Un beso a ustedes de aquí. Y además, como siempre, darle las gracias a Alex... a Alex... a Alberto Guerrero, que están mezclando ya nombres, ¿vale? Por pedirme este tema, que lo tienen por ahí escrito, y también a las otras personas que me han pedido que les salude, ¿vale? Un besote a todos y empezamos rápidamente para que el vídeo no se haga mucho. Bien, la guitarra está afinada en Mi, ¿vale? Está en la afinación estándar, por lo que pueden tocar en la guitarra que quieran. Bien, y del 0 al 018 lo que vamos a hacer es eso que está ahí, que sobre todo va a ser cuando el pulgar en quinta, ¿vale? En sexta, quinta y cuarta, y estos tres el índice de corazón y el anular en tercera, segunda y primera, ¿vale? Respetando eso, vamos a colocar un do al principio, y vamos a tocar quinta cuerda y segunda y tercera. Con el índice de corazón. Ahora, al aire dos, en quinta, y con el meñique nos colocamos en tres en segunda cuerda, y tiramos de segunda y tercera. ¿Vale? Repito hasta ahí. ¿Ok? Aguantamos esta y ahora. ¿Ok? Ahora, al aire, en quinta, y nos pasamos con la menor séptima. Y tiramos de esas dos cuerdas. Ahora tiramos al do, hacemos completo, y tenemos que hacer quinta, cuarta, y primera y segunda. Ahora solo quinta, ¿vale? Y segunda y tercera. Ahora, al aire uno, en sexta. Yo haría así, y si son rápidos, colocaría otra vez el do, ¿vale? Para poder tirar de segunda y tercera como les pide. Y hacer ahora, dos, tres, volver a tirar. ¿Vale? Dos, tres, volvemos a tirar debajo. Ahora, al aire dos, con el meñique, aquí, por lo que haremos al aire dos y el meñique a la vez, para poder tocar de las tres cuerdas, las tres cuerdas como pone ahí. Y haremos después dos, o sea, quinta cuerda. Tres, cero, en primera y segunda. Otra vez dos, y otra vez segunda y tercera en este caso. Otra vez dos en quinta, y otra vez acabamos en segunda, primera y segunda. Y ahora al aire, al final. ¿Vale? Eso que ha costado un poco decirlo al final, porque es un poco raro, sería básicamente... Tiramos de las tres, quinta, primera y segunda, quinta, segunda y tercera, quinta, primera y segunda, y al aire en quinta. Bien, pues todo eso hay que hacerlo dos veces. Importante. Seguimos. Ahora, del 018 al 026 vamos a mantener más o menos lo mismo, ¿ok? Ya habíamos terminado aquí, por lo que vamos a poner el tercer dedo en quinta y vamos a tirar de quinta y primera. ¿Vale? Que está al aire la primera. Ahora, tercera cuerda. Volvemos a tirar de las mismas. ¿Ven qué? Chin, tum, chin, tum. ¿Vale? Después nos cambiamos, como ven, a dos con el índice en quinta cuerda, y tres con el mismo anular, que lo tenemos aquí en primera cuerda. Tiramos de las dos dos veces. Y ahora tiramos de tercera y de primera a la vez. ¿Vale? Para pasarnos a cinco con slide. ¿Vale? Después otra vez. Tercera al aire. Y primera al aire con quinta al aire. ¿Ok? Nos vamos otra vez a dos y tres, pero esta vez en cuarta y segunda cuerda. ¿Vale? Y seguimos combinando. Cuarta y segunda y quinta a la vez. Cuarta otra vez. Quinta otra vez, sola. Y nos pasamos a uno en segunda. Después al aire. Y ahora sí hay que poner un fa. ¿Vale? Porque como ven hay que tirar de sexta y después de primera y segunda. ¿Ok? Después al aire en quinta. Tres. Uno y dos. Al aire dos y tres otra vez. Tiramos de las tres otra vez y termina exactamente igual que antes. ¿Ok? Vale. No se preocupen que si lo ponen de fondo, lo van leyendo y con la misma les va a sonar. Lo que pasa es que todo es como muy rápido en esta zona. ¿Vale? Bien. Seguimos. De 0,26 al 0,34. Como ven al principio es exactamente igual que antes, por lo que no lo voy a contar. Y nos vamos a parar en el 3 y el 2. Que esto también es igual que antes. Pero ahora, ojo. Hay que tocar el 3 y subir en vez de 5 hasta 12. ¿Ok? Mantenemos ahora entonces. Tercera cuerda al aire. Bajamos a 10 y tocamos ese 10 con quinta al aire. Volvemos a tocar tercera. Y hacemos lo mismo para entre este 8. Volvemos a tocar tercera. Y ahora del 8 al 3. ¿Ok? Y después tercera otra vez. Ponemos el Fa entero. Para tener la tercera cuerda en 2. ¿Vale? Y hacemos sexta y primera. Tercera. Otra vez sexta primera. Y ahora al aire la tercera. Cambiamos al 3. Con primera al aire. Y ahora hacemos Hammer y Pull en 0 y 1. ¿Ok? Y acabamos en 3 en segunda. Aguantamos un pelín y hacemos al aire. ¿Vale? En primera. Al aire en primera. Segunda. Al aire en tercera. Colocamos el 3 arriba. Y otra vez lo mismo. ¿Vale? Todo sería. ¿Ok? Bien. Pues importante todas estas partes porque se van a volver a repetir al final. Seguimos. Ahora del 034 al 1 06 viene esta parte que sería con rasgueos normales, digamos, de acordes también normales. Que sería en el 2 mayor. Y hacemos 1, 1, 2. Cambiamos al Sol y hacemos 1, 2, paro. Lo importante de la parada, sobre todo, es que intenten parar como si fuera un látigo de mano. ¿Vale? Para hacer así. Este sonido, este chasqueo. Y acabar con el dedo gordo por debajo para poder rasguear hacia arriba después. ¿Vale? 1, 1, 2 en 2. Cambiamos al Sol. 1, 2, paro. Y cambiamos al La menor. Arriba, arriba, paro, arriba, arriba, paro, porque pone por dos. Y un arriba más que es para cambiar al Fa. ¿Vale? Que sería lo siguiente. Lo toco todo. ¿Ok? ¿Vale? Y ahora hacemos exactamente lo mismo pero con Fa, Do y Re menor. Por eso no lo he escrito, simplemente con palabras. Porque es exactamente igual. ¿Ok? Vale. Todo esto se hace dos veces enteras. Cuatro veces enteras, perdón. Y un detalle más. Sí, es que estaba pensando a la vez. Si por casualidad ustedes no pueden hacer la parada hacia abajo. ¿Vale? Porque no les sale, pues no pasa nada porque podemos rasguear hacia abajo. Fíjense. Abajo. Abajo, arriba. Abajo, arriba, paro. Imagínense que paran así, normal. Abajo, arriba, paro. Abajo, abajo, paro. Abajo, abajo, paro, abajo. Ok, esto es igual. Realmente, como les salgo a ustedes, es un poco más cómodo. ¿Bien? Seguimos. Bien, y eso que acabamos de hacer era el estribillo y casi para terminar, prácticamente, porque es lo último que me queda por explicar, vamos, sería del 1.6 al 1.37. Que sería este Do. Y el ritmo entero va a ser con Do, con Fa, con Re menor y con Fa. ¿Vale? El mismo ritmo para las cuatro notas. Bien, entonces sería rasgueo, paro, subo, y luego un, dos, tres. ¿Vale? Un, dos, tres. Cambiamos al Fa y lo mismo. Rasgueo, paro, subo. Un, dos, tres. Cambiamos al Re menor y lo mismo. Rasgueo, paro, subo. Un, dos, tres. Y el Fa. Lo mismo. Y todo esto se repite cuatro veces. Lo mismo, si alguna de las flechas no la pueden hacer ustedes porque no les sale cómodo, pues háganlo como ustedes vean. Abajo, paro, abajo, abajo, arriba, abajo. Lo mismo, ¿vale? Como quieran. Entonces, lo hago entero. Me quito el anillo porque el Fa es un poco más difícil. Ok, el mismo ritmo para los cuatro acordes y todo se repite cuatro veces. Bien, seguimos. Y ya para terminar, todas estas partes repetidas. Por lo que vamos a estar todo el rato haciendo cosas que ya hemos aprendido antes. Solo voy a recalcar las que hay cosas escritas. Como por ejemplo, del 2.40 al 3.12 es igual que del 0.34 al 1.6. Ojo, en la tercera vuelta se queda silencio en el Re menor después de hacer las tres primeras cosas. ¿A qué me refiero con eso? Que estaríamos en el estribillo y después de hacer la segunda vuelta entera con el estribillo llegaríamos a la tercera. ¿Vale? Y habría que hacerlo todo entero y al final, al llegar al Re menor, haríamos lo que estábamos haciendo antes. Rasgueo, rasgueo, paro. ¿Se acuerdan? Porque si lo hacemos entero sería Do. Cambiamos al Sol. La menor. Arranfada, Do. Y aquí en el Re menor habría que hacer. Y ya está. Y se queda en silencio. Y luego vuelvo a empezar con la cuarta vuelta. ¿Ok? Espero haberme explicado bien. Y la de debajo, que sería del 4.07 al 4.19, es igual que del 0.26 al 0.34, que lo va ralentizando hacia el final, va haciendo esa parte como más lenta y termina con un rasgueo en toda la canción. ¿Ok? Y eso sería todo. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Como siempre, porfa, like y compartir, que eso siempre me ayuda muchísimo, ¿vale? Se posicionan los vídeos de otra manera, ayuda a que la gente vea que el trabajo que hago es bueno, ¿vale? Así que nada, como siempre, redes sociales también y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!